a continuación vamos a ver cómo acceder a los correos corporativos de power clean colombia de la siguiente manera esto se ha configurado con la plataforma de soho mail entonces hay dos maneras de acceder a la plataforma la primera es abriendo una página web y colocamos la siguiente dirección correo punto power clean colombia puntocom puntocom la cual nos va a redireccionar directamente a la plataforma acá ya nos va a solicitar los datos de acceso como correo y contraseña y la otra opción es ingresando desde desde el buscador google escribimos en el buscador soho mail y nos va a dar acceso acá a la misma plataforma de correo electrónico entonces de las dos maneras se puede acceder y se va a ver exactamente la misma información ya sea por la página principal de soho puntocom o con el subdominio que ya está creado que se llama correo punto power clean colombia puntocom puntocom vamos a acceder acá por ejemplo el correo de webmaster arroba power clean colombia puntocom puntocom colocando la contraseña y luego iniciamos sesión y bien ya estamos en la bandeja de entrada de soho mail acá en esta sección vamos a ver los correos que ingresan en la izquierda tenemos los borradores las plantillas de correos y si así las tenemos configuradas los correos enviados correos no deseados papelera bandeja de salida correos no leídos o todos los correos esta plataforma es muy fácil de utilizar es muy similar a las plataformas que conocemos hoy en día como gmail como hotmail entonces vamos a hacer acá un ejemplo vamos a redactar un correo correo para vamos a buscar acá cesar cipamocha arroba megabyte.com.co vamos a colocar un asunto correo de comprobación y vamos a escribir este es un correo de prueba por favor confirmar le damos acá enviar tenemos la posibilidad de adjuntar archivos acá está el botón para adjuntar los archivos la configuración para el texto negrita cursiva etcétera el tamaño de la fuente tamaño de la fuente acá el tipo de la fuente color las diferentes justificaciones izquierda derecha centrado todo lo que vemos en un correo tradicional vamos a enviar listo ahora voy a acceder a mi correo corporativo megabyte entonces acá ya tenemos el correo de cesar cipamocha correo de comprobación entonces vemos acá que el correo del cual nos ha llegado es webmaster arroba power clean colombia punto com punto com que lo vamos a ver completo y vamos a responder entonces correo correcto enviar voy nuevamente a mi bandeja de entrada vamos a esperar unos segundos ya correo de comprobación acá está entonces aquí está la respuesta correo correcto esa es la manera de enviar y recibir correos espero les sea muy útil esta información y ya eso sería todo vamos a ver